Bien, doctora Agustina de Mil, secretaria de Gobierno del municipio, Héctor Asil, titular de DALSA, bueno, dos temas importantes, doctora, ha tocado con el titular de DALSA, bueno, vamos a dar a conocer a la comunidad, cosas importantes, el tema de viviendas, tierra, pasa por ahí, colonias de vacaciones que se viene el verano, bueno, temas importantes que hacen, bueno, a la importancia de la comunidad. Sí, la verdad que fue una reunión muy fructífera, hablamos de estos temas que acabas de mencionar, el primero de ellos en el marco de la constitución de la Agencia Municipal de Tierra, en la que estamos trabajando muy intensamente con distintos sectores de la sociedad y en este caso conversamos sobre la posibilidad de trabajar juntos a ATSA en un consorcio urbanístico para que la gente entienda, en definitiva se trata de un convenio entre partes para poder abordar un determinado convenio o un determinado macizo de terrenos para que pueda ser adjudicada una cierta cantidad de personas, en definitiva el privado, en este caso ATSA pone la tierra, el municipio trabaja en poder llevar ese lugar los servicios que son necesarios para poder instalarse y poder construir en ese lugar, la verdad que vamos a llegar seguramente a un muy buen acuerdo y ATSA está poniendo de sí muchísima voluntad para poder dar esta posibilidad de vivienda a todos sus afiliados, lo cual es un muy buen gesto y vamos a trabajar desde el municipio con muchísima voluntad para que esto se pueda encaminar y se encauce en lo inmediato porque sobre eso estamos entendiendo que la vivienda es un objetivo muy fuerte de la gestión del Intendente Pablo Petreca. Ahora Héctor seguramente va a ahondar en mayores detalles y el otro tema tiene que ver también con colonias de verano y ya también se ha expresado sobre esto, ambos entendemos que hay una necesidad muy fuerte por parte de los niños de la ciudad de Junín de poder acceder a un espacio verde, de aire libre, en lo posible del uso de pileta, de estar con sus pares, de poder distraerse, de disfrutar del medio ambiente, necesitan tomar sol por la vitamina D, en fin, hay un montón de necesidades, hay necesidades de los padres, de las madres, de los adultos mayores que tienen a sus chicos a cargo, de poder darles esta posibilidad a los chicos y que en definitiva la familia tenga un mayor bienestar de este año tan difícil que nos ha tocado a todos transcurrir, así que ATSA también tiene muchísima cantidad de chicos que recurren a la colonia de verano, Héctor me ha comentado que lo ha visto con muy buenos ojos y que van a trabajar en lo que el municipio autorice y asimismo no solamente me dio tranquilidad su palabra en cuanto a lo que es el equipo de profesores y de responsables de la colonia de verano de ATSA, sino que también lo ha hecho en referencia a las demás instituciones y las demás entidades deportivas de Junín que asumen este rol con muchísima responsabilidad, como ya lo dijimos, los profesores de educación física de Junín están muy preparados y confiamos que van a hacer un muy buen trabajo, así que estamos terminando de trabajar los protocolos para poder avanzar en ese sentido. Muy bien. Bueno Héctor, una agenda bastante cargada, como lo explicó la doctora, bueno, como siempre alza el municipio trabajando en este caso en conjunto, bueno, dos temas importantísimos, ¿no? El tema vivienda, el tema tierras, bueno, y el tema de las colonias de vacaciones. Sí, mira, por suerte de nosotros cuando ahora aparece esta posibilidad de hacer un convenio con el municipio y también aparece la posibilidad de que nuestros trabajadores cedan algún crédito para construir, nosotros teníamos disponible 4 hectáreas y media pegadas al complejo desde el momento que lo ampliamos, habíamos comprado 6 y media, anexamos 2 al complejo y nos quedaba esto disponible, bueno, con lo cual prontamente pensamos a trabajar con agrimensura para ver la cantidad de terrenos que saldrían. En principio serían 56 y lo que nosotros queremos es ponerlo a disposición de nuestros trabajadores, nuestros afiliados, para que puedan acceder en principio a un lote y después a través de un crédito a la vivienda. En eso, bueno, el municipio con total predisposición, tanto Agustina como Lisandro y como el titular de la agencia de tierra, bueno, nos vamos a poner a trabajar en conjunto para ver, para concretar esto, que yo estoy seguro que lo vamos a poder hacer. Bueno, y por otro lado sí, el tema de las colonias, donde nosotros ya a mediados de año como comisión directiva habíamos tomado la decisión de que obviamente cumpliendo con todos los requisitos que se imponga y que son necesarios, no podemos, no es un año normal de colonia, eso va a estar claro, pero nosotros tenemos claro que podemos cumplir con todos esos protocolos, tenemos terrenos muy amplios, podemos hacer la división de cada grupo con la restricción de cantidad de que se le pongan, vamos a poner todos los profesores que hagan falta porque claramente la otra decisión que habíamos tomado es que es un año para brindar la colonia como un servicio, no se puede buscar un rédito económico, con lo cual hay que asumir el costo que eso tenga, pero necesitamos darles el servicio a nuestros trabajadores y podemos garantizar que lo podemos optimizar con el cumplimiento de todos los protocolos. Así que ojalá esto se resuelva prontamente porque ya están preguntando y bueno, hay que costearle, hay que saber de acuerdo a los requisitos que se impongan qué necesidades tanto de profesores como de infraestructura tenemos, pero esto lo vamos a ofrecer como opción y obviamente sí, nosotros, estoy seguro de todas las colonias que funcionan, porque uno conoce como todas las colonias de Junín, pueden garantizar un funcionamiento acorde a la realidad de la pandemia y a su vez asumimos que es una necesidad que tienen los padres de darle, y obviamente los chicos principalmente también, pero también los padres de darle ese espacio de recreación a sus hijos en temporada de verano. Bueno, las puertas del municipio están abiertas, está claro esto, y bueno, usted lo ha manifestado de este trabajo en conjunto, ¿no? No, sí, siempre, a ver, esto, muchas veces se tiene diferencia de criterio, de pensamiento en algunas cosas, pero uno entiende que somos instituciones, digamos, la municipalidad mucho más importante que el sindicato, pero nosotros tenemos que trabajar en conjunto para nuestros trabajadores, en el caso nuestro, para nuestros afiliados, para llevarles la mayor cantidad de beneficios, y el municipio lo mismo porque somos todos ciudadanos de acá, así que reitero, siempre están las puertas abiertas, siempre se conversa, siempre hay diálogo con muchísimos integrantes del Ejecutivo, que no tienen nada que ver con algunas diferencias que se pueden tener en otros puntos.